Bienvenidos a nuestro canal Fútbol Alolapagol Ampa y me salvo Santiago Ormeño y Cristian Cueva captados en situación comprometedora Los jugadores de la selección peruana Cristian Cueva y Santiago Ormeño fueron vistos en un rincón mientras se daban cariño La selección peruana vive un momento de tranquilidad antes de enfocarse en el duelo contra Argentina pero al punto de jugarse un poco más de lo normal porque en un video que se hizo viral aparece en Santiago Ormeño con Cristian Cueva en una situación bastante comprometedora El futbolista del Club León de México se le acerca demasiado al volante del Alfa T al punto de estar muy cerca de él y asomándose bastante a su perímetro El Santi hace el gesto de darle un beso a Aladino pero la distancia y los efectos de la cámara no ayudan a conocer el detalle Este material multimedia es parte de las transmisiones que hace la Federación Peruana Play Cuenta principal de la selección peruana la cual hace seguimiento especial a los jugadores mientras entrenan, bromean y trabajan de forma distendida En esta oportunidad los captaron en una situación comprometedora y las redes sociales no dudaron en grabar el preciso momento para vestir este video con la canción de Aventura Un Beso generando algunas bromas subidas en carácter por parte de los seguidores aunque otros lo tomaron deportivamente y celebran esta confianza entre los jugadores antes de un duelo tan importante como con Argentina No cabe duda que hay un buen ambiente en la selección peruana antes de afrontar la difícil partida ante la Argentina en Buenos Aires Y cracks, ¿ustedes qué opinan al respecto? Ya sabes que puedes opinar aquí abajo en la caja de comentarios que los estaremos leyendo Y si quieres ser saludado en un próximo video también puedes pedirlo aquí abajo Y nos vemos en un próximo